Sí, yo por ejemplo he sido muy Gucci y ya no lo soy, he sido muy Gucci, depende del diseñador que hayan tenido, como el caso de Tom Ford, cuando diseñaba Tom Ford para Gucci, a mí me volvía loca, y creo que hay prendas, por ejemplo, lo que es el traje negro de fondo de armario, pero los bolsos, mira, tanta jejejeje, a mí como que no me hacen gracia. Paloma, estaremos de acuerdo, estoy de acuerdo que todo el tema personal de Gucci, como puede pasar con Loewe, son cosas que se han perdido, hoy en día la gente compra Gucci con concepto de marca, a la mujer le da, y al hombre le da seguridad llevar un bolso, un pantalón, un pañuelo Gucci, porque Gucci ha puesto ahí sus sellos. Déjame un momento, que quiero preguntar una cosa, Joaquín, porque claro, antes hablaba Paloma, Jackie Kennedy, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, y para hombres Gucci también hace cosas, Joaquín, como por ejemplo, ¿qué? Pues zapatos, tiene unos zapatos absolutamente espectaculares, o cinturones, pero tiene una línea de pantalones, camisas, o sea, de trajes, o sea, tiene una línea que además, bueno, corbatas, acuérdate, efectivamente, corbatas, son muy caros, muy caros, define caro, 3.000 euros un traje de chaqueta puede ser, medio kilo, un traje de chaqueta, una cazadora de cuero puede rondar, pues un millón de pesetas, sí, o un 6.000 euros, sí, antes teníamos un 30% de la prensa y nos lo han quitado para montar el museo este. Pero eso es un ejemplo, eso es un ejemplo de todas estas más lujos que consiguen con productos, porque de verdad, hoy una firma, en este, hoy, no, en casa tiene, hoy llevas zapatos de Gucci, y te acuerdas lo que te gustaron, sí, perfectamente, a más de estos me los compré en una tienda en Nueva York hace años, y fueron 460 dólares, son unos 300 y pico dólares. Bueno, no es mucho, ¿no? Yo he sido muy Gucci, siempre, ahora ya no sé, se me ha pasado. Paloma, ¿y tú de Gucci llevas algo encima? ¿Tienes algo en el armario? Sí, bueno, tengo un bolso muy bonito, que me lo pongo, y no se ha pasado de moda, a pesar de la cantidad de años que han pasado. ¿Qué te lo regaló? ¿Te lo regaló el piloto? No, me lo regaló un escritor italiano, que hizo los libros con Indro Montanelli. Y el piloto, el piloto no se enfada con esas cosas. No, no, porque, bueno, yo prefiero que me regalen un pañuelo de Gucci a una caja de bombones. O unas gafas, ¿verdad, Paloma? O unas gafas, sí. Unas gafas de Gucci. Sí, tengo que reconocer que, efectivamente, muchas veces ya el GG, además como lo falsifican. Sí. Pues cada vez, pero ahora, cuando tú tienes en la mano un producto Gucci, de verdad, digamos, es que no se pasa de moda, es fuerte, la piel es fantástica, la seda es magnífica, los colores que tienen los pañuelos son muy bonitos. A mí me gusta mucho cuando hacen, Paloma, esos bolsos que hacen de edición limitada, de, por ejemplo, celote, ahí sí que yo pierdo la cabeza, ¿sabes? No cuando son los básicos, cuando uno celote de Gucci, un cocodrilo. Yo paso por la vida con Doty y te pones a mirar los escaparates de Gucci y te da unas ganas de entrar, porque si entras enseguida tienes tres guapísimas que vienen a ver qué quieres comprar y te da un apuro horrible decir, no, vengo solo a ver. Bueno, sí que es verdad, Adolfo, que eso hay que contárselo a los oyentes, y lo sabréis tanto tú, como Paloma, como Joaquín, pero que las grandes firmas ya pasan por, depende qué diseñador. O sea, pueden tener en un momento acá, ahora porque Carla Garfield, ya es Carla Garfield, pero en su momento fue diseñador de marca, de alguna marca que la había contratado Tom Ford hasta que se lanza como Tom Ford, estuvo en Gucci. Sí, ahora pues hay una chica diseñando, no es lo mismo, varía la horma, varía el patronaje, no es lo mismo un traje que yo tengo cuando estaba Tom Ford en Gucci, como sienta, al que ahora mismo me haya podido comprar hace poco, no sienta igual o la horma del calzado. Paloma, una pregunta, si voy a Florencia, el museo desde el 26 de septiembre está abierto, ¿es fácil localizar en Florencia? Bueno, es la Plaza de la Señoría, o sea, en pleno corazón de Florencia, en el Palacio Mercantansia, es Mercantansia se llama, que es un palacio precioso, y ahí tienes todos los pisos. Por ejemplo, te encuentras el carillac personalizado de Aldo Gucci, un carillac Sevilla de 1979, es una de las primeras cosas que te encuentras nada más entrar en la exposición, y el palacio ya de por sí es precioso, porque además la exposición está en parte también, la parte de fotos y documentación en el bajo, han puesto una cafetería preciosa. Bueno, y os puedo decir de la fiesta, que la que estaba guapísima, guapísima, vestida de Gucci, claro, era la hija de Carolina, Charlotte Casiraghi, estaba con un traje de raso verde de Gucci. Pues ella es muy chanel. Pues sí, pero claro, hubiera que la invitan a que la pague. Era feísimo. Claro, es de quien le pague, ¿no? Ese día. Y era para que tú la dijeras cualquier cosa. Se lo regalaron y todo. El edificio, que es un edificio magnífico, eran antes de las antiguas oficinas de Gucci. Sí, es donde empieza a ser un poco famoso ya Gucci. Y ya te digo, este palacio más céntrico no puede ser, en la Plaza de la Señoría, junto a los Ufichis. Muy bien, oye, Paloma, cuídate el constipado, que te noto con la voz acatarrada. Se te nota, ¿verdad? Se te nota un poquitín. Se te da un frío aquí en Roma. Bueno, bueno, un beso muy fuerte y gracias. A todos también, a vosotros. Gracias. Adiós, Cristina. Adiós, Joaquín. Una historia de Gucci, de los asesinatos y todo esto, que queremos saber ahí, todo eso que sabes. Vale, vale. Venga, pues un beso muy fuerte, Paloma. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Oye, el otro día he leído en un periódico digital, un titular, que por llamativo me despertó la curiosidad y pinché. La duquesa de Alba y Alfonso Díez estarían pensando en tener un hijo. Pero bueno. Sí, y ni a Lourdes. Pero bueno. Espera un momento. Claro está. No sería por un embarazo, sino sería una adopción, claro. Oye, no puede ser mientras alquiler. Pero escucha, es que además, inmediatamente se me desató la imaginación y dije, si adopta un hijo, que sería el séptimo, todo lo que haya podido escribir en un testamento podría quedar invalidado. Vamos a aclarar este asunto por si acaso. Yo creo que tengo al otro lado del teléfono a don Luis Zarraluqui, es experto abogado de familia y derecho hereditario. Don Luis, muy buenas noches. Sí, don Luis. Teníamos, sí, sí, tenemos por ahí la llamada con toda seguridad. A don Luis lo ha dejado un huerto. Bueno, casi con lo del niño, es que nada, pues lo lanzas así. Es que sería muy fuerte, ¿no? Sería como un notición. Don Luis. Pues puede ser. Sí, encantado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, señor. Suponiendo que la idea de que sea cierto que la duquesa de Alba y Alfonso Díez pudieran estar pensando en tener un hijo, para ser riguroso, en adoptar un hijo, la primera pregunta es, ¿se puede adoptar una señora de 85 años y un señor de 60? No, hoy en día lo primero que hace falta para que pueda haber una adopción que la tiene que acordar un juez, es una cosa que se llama la declaración de idoneidad. O sea, es una cosa que ha surgido como un método de salvaguardar los intereses de los niños, ¿no? Que no puedan ser adoptados por personas, pues por unas u otras razones, pues que vayan a utilizarlos para, pues, mendicidad, o para delincuencia, o para cualquier cosa, o que lo hagan y no tengan capacidad ellos, o económica, o de salud, etc., para criarlos. Entonces, dentro de esas normas que presta la declaración de idoneidad, la dan los servicios sociales de las distintas comunidades, y desde luego no cabe duda de que la duquesa, pues, ha pasado un poquito la edad para que la puedan declarar como madre idonea. Don Luis, le digo una cosa, el niño que cayera en esa casa es un niño que probablemente, bueno, con toda seguridad iba a tener mejor vida que la que pudiera tener, si naturalmente está en ese listado de niños adoptables. Pero ahora, permítame la hipótesis. Si tuvieran un hijo por el mecanismo que sea, vamos a suponer que es la adopción, o algún milagro, ¿se invalida automáticamente el reparto de la herencia que ha hecho en vida? No, automáticamente no se invalida. Lo que pasa es que este niño podría eventualmente, como la Constitución Española ordena que no se discrimine a unos hijos o a otros, o sea, que los hijos que son nacidos por los cáuces normales, o los adoptivos, o los de fecundación asistida, o lo que sea, todos son iguales ante la ley. Por lo tanto, los hijos tienen una legítima que es, al menos la parte forzosa, es un tercio de la herencia repartida entre el número de hijos, ¿no? Y eso no se le puede privar a un hijo de ello. Por tanto, sí que habría una modificación, ¿no? Por lo tanto, podría haber ese niño hipotético, pues podría intentar que se declarasen en parte las donaciones que ha hecho la madre y tengan que ir a la herencia porque serían unas donaciones inoficiosas. Correcto. Letrado, gracias por atendernos. Buenas noches. No faltaba. Gracias. Oye, Joaquín, Cristina, sería, bueno, Alfonso Díez, un estratega, pero vamos, ni Churchill, ¿eh? Pues sí, sería, no sé, que... ¿Sería o es? No, no, sería. Yo no creo que tengas la mente maquiavólica y pensando estratégicamente en todo esto, no lo creo. Hombre, es que nosotros no lo sabemos. Yo tengo confianza en que no, pero si no sería, si es, es, es... Imposible. ¿No? Bueno, yo os propongo una cosa. Plantearos que a lo mejor desconocemos, y os estoy avanzando a algo que ya corre por ahí, que hay la posibilidad, porque adopción sería muy complicado, muy complicado, aparte de lo que ha dicho el abogado, yo os digo que es muy complicado con esas edades, pero no es nada descabellado, nada descabellado, la idea... Agárrate que vienen curvas. No. Y que ya circula de que ellos podían haber buscado un vientre de alquiler. De verdad, qué tonterías. No, si lo mismo decías de la Baronesa Thyssen. Ah, qué tonterías. Pon dos. No, 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 no. ¿Qué? No me queda... Adolfo, ¿estás ahí? Me estoy quedando patidifuso. Se ha quedado de piedra. Patidifuso. No quiero despertar a Peña Fiel, porque no son horas, aunque este está siempre despierto, pero... Eso se baraja ya. Bueno, seguiremos hablando de eso. Aprovechando la presencia aquí de la tárrega, yo quiero hablar de un asunto. Pongo sobre la mesa el viejo debate sobre derecho a informar o derecho a la intimidad. Para ello hablamos de dos sentencias. Se han conocido en los últimos días. La primera. En una de ellas, Telecinco ha sido condenada a pagar una indemnización de más... Otra sentencia, el Tribunal Supremo le ha dado la razón. A Telecinco en contra de Francisco Álvarez Cascos. Todo se remonta al año 2004, cuando Cascos inició su relación con María Porto. Viajaron a Lanzarote junto a sus hijos menores y se alojaron en un complejo hotelero. Allí fueron fotografiados y grabados. Y Telecinco emitió las imágenes. Después de varias sentencias a favor de Cascos por intromisión en la intimidad, finalmente el Tribunal Supremo concluye que, aunque las imágenes se tomaron a escondidas y con teleobjetivos, la mayoría fueron en sitios públicos, como playas o terrazas. Así que rechaza las infracciones de las que la cadena fue culpada. Cristina, ¿derecho a informar o derecho a la intimidad? Derecho a la intimidad, por supuesto. Pero dicho esto, el tema de Isabel Pantoja, está dicho ya que se lo ha perdonado a Telecinco, no le va a cobrar esa cantidad. Y de hecho Isabel Pantoja tiene un contrato ya prácticamente firmado con la cadena. Se lo ha perdonado por eso. Por lo que sea, se lo ha perdonado. De hecho, en Bertelle ayer se publicaba que seguramente las campanadas de Telecinco podrían darlas Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. Bueno, negocio, negocio, negocio. Bueno, dicho esto, el tema de Álvarez Cascos, a mí me parece que tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es que ahí hubo una cosa, que es que su exmujer en ese momento se subió a los platós también. Y estuvo hablando, y estuvo... Que hizo muy bien, porque tiene todo el derecho del mundo. Además es una chica encantadora y estupenda. Pero sí que es verdad que ante todo el derecho a la intimidad. Y sobre todo que el señor Cascos no... En su vida íntima nunca ha hablado de ella. Nunca le ha puesto precio, por supuesto, ni lo hará. Con lo cual no creo que tenga que ser objetivo de las cámaras. Oye, por cierto... El derecho a la intimidad. Hablando de esto, os doy datos de audiencia de ayer. El Partido Real Madrid-Ajax, 6 millones de telespectadores, el 34,6%. En Telecinco, homicidios, 14%. Ana Rosa, 21, épico. En Antena 3, ahora caigo, el 13,7%. La Sexta, se movió entre el 4,5% y el intermedio, y el 3, no, perdón, y el 11,2% del taquillazo. Cuatro, no levanta cabeza. Fran de la Jungla, con un 5,6%. O la serie esta que están poniendo de los marcianos, hasta el 7%. Y la 2, versión española, Cayetana, si que no levanta cabeza, el 2,1%. Gracias. 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 Gracias.